y qué tal muy buenas hoy os voy a enseñar una de las cosas que se ha puesto ahora de moda que es llevar en vez de camelback llevar riñonera y me han mandado una riñonera de evoc muy chula os la enseño ahí va se trata de la riñonera evoc hip pack hip pack 3 plus 1.5 blader muy buena pinta bueno pues vamos a abrirla bueno pues aquí te viene con las etiquetas hiper pack 1.5 y pack de voz driven adventures hidrapak warning vale que dice que tiene imanes fuertes entonces tiene aquí también una señalización bueno no sé si se ve bien pero tiene una rejilla para para lo que es ventilar y además tiene aquí unas protecciones muy interesantes para que todo lo que lleves aquí o si llevas algún golpe por este lado pues te proteja también muy bien además aquí tiene una agarradera un asa para llevarlo así que muy bien tiene por esta esquina para guardar las llaves en la esquina la otra esquina también otro bolsillito además este está muy bien para la bici eléctrica porque viene con las llaves para llevar aquí la llave de la bici eléctrica muy interesante luego además con unos reguladores desde cada lado y bueno vamos a ver lo que viene aquí esto viene aquí para que se abran las dos a la vez y bueno vienen una serie de compartimentos uno dos y tres que realmente los podemos abrir así enteros o si no lo podemos cerrar esto y abrirlo solo por aquí esto además esto además se cierra con unos velcros incluso podemos guardar hasta la crema y luego abrimos por aquí este es el compartimento más grande donde donde podemos llevar pues algo un poco más y donde ya llevamos también el compartimento de agua con nada con el velcro este y aquí viene de evo que es litro litro y medio ahí se ve bien litro y medio rápido se quita esto para para poder lavarlo me gusta y luego para abrir aquí tiene un sistema en formato de cierre muy fácil que es un poco mejor que el de camelback porque fíjate se quita y se pone súper rápido además esto no lo pierdes y ahora aquí se despliega esto ya se puede llenar fácilmente y luego lo volvemos a cerrar me gusta bastante la verdad luego este lo metemos aquí y acordaros que es muy importante que una vez llevemos el agua puesta enganchar aquí el chisme este de velcro para que no nos haga pliegues y siempre podamos beber agua hasta el final bueno pues no sé si se ve bien pero ya me lo he puesto y la verdad es que es muy cómodo bebes aquí tienes un imán fuerte que se une aquí y la verdad es que no molesta nada tienes toda la espalda libre y tienes aquí la riñonera que en muchos países bueno y cada vez más aquí se está poniendo de moda y yo no había probado todavía así que ahora sólo me queda darle caña pero para todos los que como yo todavía nos gusta mucho lo que es la mochila con la protección total de la espalda y además pues entre entre que llevas bomba recambio mechas comida para rutas largas pues sigue estando vigente lo que son las mochilas que me gustan mucho y me han mandado esta otra la evoc muy guapa fr enduro black line una que han sacado exclusiva para enduro que me parece la mochila definitiva definitiva para nuestras rutas en e-bike muy guapa muy bonita el negro fijaros esta es la talla ml que viene aquí ml y viene con una protección de espalda guapísima está súper potente y además viene con un protector que aquí viene protector inside little sheet back protection muy interesante a mí una de las cosas que más me interesa de las mochilas es la protección de la espalda porque una de las peores caídas es siempre hacia atrás ya tuve una un día y hay que tener mucho cuidado con estas subidas imposibles con la bici con la bici eléctrica no con la bici enduro aquí tenemos para llevar las llaves para dejar la cinta a mano o el mando luego se ven que vamos tiene todo tipo de regulaciones para una vez que la tenemos en la espalda ponernos la podemos agarrar aquí lo que es la faja también tiene una faja bastante potente con enganche además aquí tenemos el para poder pasar el agua lo que es el camelback efe rendido black line bueno aquí viene sobre todo el tema del protector y bueno un poco que es la función que hace en la espalda y demás y bueno aquí esto es para para llevar el casco aunque realmente pues esto prácticamente no se utiliza quizás en enduro pero yo en enduro de bici normal pero yo es que no recomiendo quitarme el casco quitarse el casco nunca no hasta en su vida es importante el casco una caída en cualquier momento el casco hoy en día ya no nos molesta y lo llevamos siempre puesto que nos puede valer para una chaqueta y demás bueno aquí arriba primero vamos a empezar con el de abajo aquí en la parte de abajo bueno este se puede se puede quitar este es para llevar el casco una chaqueta o algo un poco por fuera entonces empezamos con el compartimento de abajo un compartimento muy completo tanto en la parte de arriba con compartimentos más pequeños uno más grande y estos que también es para desplegar y sacarlo de aquí este lo bueno es que tiene es una rejilla para que veas lo que tienes aquí guardado con cremallera y este es otro un poco más fuerte y yo creo que este es casi casi como un tipo que aguanta el agua pues igual para guardar el móvil y aquí arriba tenemos uno más pequeñito que es este y aquí podemos llevar la llave para guardar la llave y bueno un poco más pequeño igual gafas o algo para llevar un poco más a mano para sólo tener que abrir este compartimento y luego tenemos aquí el grande lo que es el grande porque aquí viene reflejado un poco que también vale para esquí para bici y que para para moto pues está prohibido y además que bueno viene con la homologación y demás muy interesante aquí en español los materiales y la función protectora han sido probados y certificados según la norma y unos de cuantos para equipos de protección individual categoría 2 epi bueno y aquí en la parte de atrás esto es para llevar lo que es el camelback también con el velcro para agarrarlo y por aquí para sacarlo y viene con lo que es el protector de espalda protector de espalda que es un poco lo más importante yo creo que así de esta mochila y una capacidad bastante bastante importante que depende de la actividad que vayas a hacer pues te puede te puede venir ya puede venir muy bien yo la verdad es que tampoco lo voy a llenar en exceso pero bueno ya aquí metes el camelback que ya llevas aquí pues un par de litros o tres te viene aquí para poner el nombre y luego pues puedes llevar en la parte de adelante todas las herramientas ya para eso tienes este que lo tienes aquí en los compartimentos perfectamente además una cosa importante también para los que en bici eléctrica puedan llevar 22 baterías pues una de las cosas buenas también es que aquí incluso en este central se podría guardar las dos baterías y lo más importante que si tenemos un golpe esto en la espalda nos protege con la batería así que esto también está muy bien aunque hay una específica de ebike pero bueno que está también puede valer aquí en la parte de abajo también unos enganchos extra que quitando un velcro abres y te salen unas unas cinchas extras no sé si se ven bien qué bueno que estas cinchas luego las puedes utilizar pues para enganchar aquí a ver si lo consigo hacer eso es bueno las puedes abrir y las puedes utilizar para enganchar aquí pues una chaqueta puedes incluso hasta poner hasta un una esterilla un saco de dormir o lo que sea ya que viene con infinidad de enganches y de posibilidades una pasada además fíjate los enganches de qué calidad están súper bien una de las cosas que más me fastidia salir con la mochila y bueno con el barro pues mancharla entera y entonces hay una cosa que es muy chula que está me parece muy interesante para todos los que salimos en barro que es un protector protector que es una especie de chubasquero lo se llama rain rain cover rain cover de evoc también y bueno hay diferentes tallas esta es la talla de 10 a 25 litros y lo que hace es pues bueno con una es como una especie de plástico que bueno que lo pones encima de la mochila para cuando hace ya te digo muy malo y así no manchar la mochila se mancha solo esto que luego lo puedes lavar perfectamente una cosa muy guapa que trae esta maleta es esto un silbo por seguridad en nieve se utiliza bastante y bueno porque no si te caes para avisar a alguien puedes silbar que está muy a mano pues nada estas estas dos son las mochilas de evoc la fr enduro black line y la riñonera evoc hip pack muy chulas que voy a empezar a llevar desde ya mismo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la siguiente venga